Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE, te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos esta edición con los destacados. En la ciudad de París, Francia, las licenciadas Josefa Fantoni y Graciela Saber se reunieron con el doctor Edgar Morin para hacer entrega de las certificaciones y título honorífico de reconocimiento como doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Recordemos que el acto académico de investidura al destacado filósofo se realizó en la sede de la UNCE a través de conexión internet vía Skype en el año 2014. Se dictó un curso sobre políticas universitarias en el marco de la especialización en docencia universitaria de la Escuela para la Innovación. Este espacio fue pensado para la discusión académica y construcción de propuestas que permitan a los cursantes plantear y reconocer situaciones problemáticas de la realidad universitaria. El curso estuvo a cargo del magíster Mario Olmedo y la rectora de la UNCE, licenciada en actividad NACIF. La Escuela para la Innovación Educativa llevó a cabo actos de colegación en el Paraninfo Universitario. Un primer acto por la mañana recibió a egresados de las diferentes sedes que tiene la escuela dentro de la provincia y el país. La ceremonia fue presidida por la directora doctora Evelis Coronel, quien junto a otros funcionarios de la institución entregaron los títulos universitarios a los flamantes profesionales. Un segundo acto de ceremonia fue el de la entrega de títulos a los egresados de las diplomaturas superiores en pedagogía y educación social y en economía y desarrollo local. Cientos de alumnos de la capital y del interior provincial fueron los egresados de esta experiencia de capacitación, que tuvo un amplio alcance territorial gracias al convenio firmado entre la Secretaría de Políticas Universitarias y la UNCE. Cursantes de Santiago Capital, Frías, Ojo de Agua y Monte Quemado, obtuvieron su ansiado diploma que lo certifica para gestionar proyectos, estrategias, programas y acciones en beneficio de la comunidad. Por la conmemoración del Día de la Toma de Conciencia contra el Maltrato a los Adultos Mayores, el Programa Educativo de la UNCE, el PEAM, realizó una actividad en compañía de otras instituciones en Plaza Libertad. Miembros del Programa Educativo de Adultos Mayores, dependientes de la Secretaría de Extensión de la UNCE, fueron invitados por el Poder Legislativo Provincial a participar de este encuentro abierto al público para difundir y reivindicar los derechos de los adultos mayores. De este encuentro participaron además organizaciones e instituciones sociales de la capital y del interior que luchan y trabajan por dignificar a los adultos mayores. Bueno, la universidad, como ustedes saben, hace 20 años está trabajando ininterrumpidamente para abrir espacios de comunicación y sobre todo comunicación intergeneracional. Creo que eso es lo diferente que podemos ofrecerles a los mayores. Desde una institución pública, con su compromiso, como decía, un compromiso social ante el envejecimiento poblacional, decir aquí estamos presentes y la universidad también quiere ser partícipe y partícipe activa ofreciendo alternativas, estrategias para la inclusión sociocultural de los mayores de la mano de los jóvenes. Los invitamos a conocer una propuesta ahora de una obra de teatro que se va a presentar en el Paraninfo Universitario este fin de semana. Hola, buen día. Los esperamos esta noche a las 22 horas en el Paraninfo de la UNCE con la Colonia de Colón, una espectacular comedia netamente hecha por santiagueños. Los estamos esperando hoy a las 22 y el sábado también a las 22 horas. Sí, diversión garantizada con actores que los van a hacer reír durante toda una hora. Van a ver a seis actores caballeros en esta ocasión, seis varones, hay algunos que están incursionando, que están volviendo a las tablas. Otros que hace mucho, mucho tiempo de pronto estaban dedicándose a otra cosa. En el caso de Daniel Lipson, por ejemplo, que 10 años atrás hace que no hace nada de teatro. Así que, bueno, nuevamente aquel público que ha sido seguidor de Daniel, aquí que conformaba el elenco de la Universidad Nacional, lo va a poder tener de nuevo en escena. Es un proceso que se ha hecho durante tres meses, dos meses de trabajo en mesa, un mes de movimiento y, bueno, ya están listos. Por eso están en las tablas ya, por eso está estrenado el espectáculo. Y las reponemos este fin de semana. Hasta aquí les presentamos los más destacados de esta semana. Nos encontramos en nuestra próxima emisión de Info 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!